Muy buenas a todos amigos, soy el escogés y esto es año 1800, estamos en plena guerra contra los malditos piratas Y bueno pues parece que se han cabreado, o sea, hostia que vienen hasta, si tienen hasta de estos eh Vamos a destruir primero esta que es la que estamos al alcance y luego después vamos a intentar irnos para atrás Ninguno de los míos está herido, un poquito este tocho Vale, vale perfecto, ahora si, destruir a este pero no quiero que adelanten Venga ya está, es un objeto inanimado dice este, venga hasta luego, amigo muy bien Vale, no, 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 con cuidado, con cuidado, a por estos, a por estos, a por estos, a por estos No os acerquéis mucho que hay más, más cañones ¿vale? ¿Veis? Tenemos cañón aquí, cañón aquí, espera, paradme en pausa Por cierto, muy buenas tardes eh, muy buenas tardes Recordad que los comentarios que me hayáis puesto en los vídeos anteriores no los he podido leer antes de grabar esto Porque estoy grabando un montón de vídeos seguidos, ya que me voy de vacaciones y os quiero dejar contenido subido Para, pues para no partir el ritmo de la serie ¿vale? Y bueno, pues eso, que nos habíamos quedado en que estamos en guerra con los piratas Ya hemos conseguido los primeros inversores, por fin, alegría, pan de higo, bla 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 Pero, eh, bueno pues nada, pues tenemos que reventar a todos estos desgraciados que son unos cuantos Uff Vale, vamos a reventar esta torre A ver, mira eh Y luego vamos a ir bordeando hacia afuera, porque aquí tenemos otro, aquí tenemos más ¿vale? Y además estos de aquí nos van a poder atacar, ojo eh, que estamos en más sitio puestos Tampoco quiero que me revinten muchos barcos ¿Por qué hacéis eso tío? No, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Mientras que vais disparando a estos, pero para atrás Vamos, pero, 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 a ver, a ver para atrás, pero ¿por qué hacéis esto tío? Sois muy puto idiotas tío Tú, vente para aquí atrás Que te están dando muy fuerte Vale A por estos Y los para atrás todos tío Para atrás, para atrás, para atrás Hostias, es que este nos está dando, pero bien eh Hundiza a este, que es el que más daño nos está haciendo, más que la torre y todo, fíjate tío Hostias, a este también le están haciendo daño ¿Puedes por favor reventadle eh? No puedo creer que no Joder, muy mal esto eh Se va Vale, ahora sí que cae Vale, perfecto, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Uof Hostias, ¿de dónde ha llegado? Es que hemos entrado desde el lado tío Y estamos muy mal montados Igual nos deberíamos de dar la vuelta, irnos para casa Le hemos reventado un par de torres Eh, recuperarnos, porque tenemos tocados y además, mucho eh Venid, venid, venid para atrás Retirad, vamos a hacer las cosas bien tío No podemos No podemos perder barcos a lo tonto Solo por intentar correr, ¿vale? Dios, mientras nosotros nos vamos yendo Esto es lo bueno de estos barcos Que tenga menos potencia de tiro Pueden disparar hacia atrás, hacia delante, de lado Y estos solo pueden disparar, ¿sabes? Vale, para atrás todos Tíos, para atrás todos Vale, eh Hmm Os vais a venir ahora Es que a ver como carajo Bordeamos por aquí Vale Vamos a bordear por aquí Dime que tienes una de estas para recuperar por aquí Tú, tía, que tú también Vale Pues te voy a dejar así Joder, eh No es la que me han dado Volvamos al viejo mundo Mientras van huyendo estos un poco Muy al loro Sé que también queréis que haga un episodio de decoración También me apetece muchísimo a mí Hacer un episodio de decoración No tardaremos mucho De hecho Artesanos es lo que más nos va faltando Tenemos un montón de gente por aquí Los podemos ir subiendo Me van a faltar Luego recursos Para mantener la El ritmo, ¿sabes? Vamos a ver Por ejemplo, este señor Felicidad está jodido Tendremos que ir haciendo los relojes Que eso Café nos vuelve a faltar Esto es básicamente porque tenemos que producir Más café Y exportar más café Es que esto es así No hay más tutía A ver, este señor que viene aquí ¿Con quién llega? Este con lingotes Que estamos llenos también de lingotes Este también Pero y tú, ¿qué pasa? Está esperando a descargar todo esto Déjame ver Las máquinas de coser, tío ¿Necesitamos más gente cogiendo troncos? ¿O qué? Pues eso parece Básicamente sí Vamos a poner aquí unos poquitos más Por ahora los voy a poner aquí Aunque luego los iremos moviendo ¿Vale? Producciones, producciones, producciones Vamos a empezar Por aquí poniendo ¿Cómo? Terminar la guerra ¿Qué dices, tío? ¿Cómo que el siege will end? Lo que me estás contando Tío Que yo no puedo continuar Que tengo que curar a mis A mis barcos No puedo No puedo Si es que no puedo Todos seleccionados No puedo ahora mismo ¿Vale? Tira para acá Vale, vamos a ir todos por allá Venga, perfecto No puedo Luego iremos a por él otra vez O sea, es que me da igual Le tenemos que reventar, tío Le hemos reventado Una única torre Le hemos reventado unos cuantos de barcos Pero solo una torre Hay que hacer esto mejor Y luego tendremos que volver Pero hay que entrar desde aquí Esto ya lo hice yo en la partida de Twitch Y reventar a lo mejor quizás esta primero Y luego esta ¿Cómo están tan separadas? Están tan bien puestas, tío ¿Cómo está bien? Bueno Qué pesado soy, ¿no? Ah, yo tengo una comisaría aquí Movilizando A dar de hostias No dejéis ni uno Vale, bueno, no Espérate, espérate, espérate Vuelve para acá Que tenemos que empezar a producir oro Vale Y aquí tenemos Cero de oro Aquí tenemos Seis de oro No, esperad ¿Tenemos cero de oro? Sí, sí, cero de oro Pero aquí sí que tenemos Orito, rico, bonito Vamos a poner un poquito más de De café, ¿eh? No me es suficiente con esto O sea, quiero más Quiero mor Quiero mor Mor, mor, mor Este señor Que no da basto Podemos dejar por aquí Todas estas Roasting coffee Pero No va a faltar gente Es que la isla Es muy pequeñita Pero muy pequeñita No me jodas Vale, vamos a ver Si ajustamos Esto Y ahora voy a ir borrando Por aquí En lo que mis barcos van Yendo donde tienen que ir Por aquí Puedo meter otra de café Uf, nos han dado duro, ¿eh? Nos han dado durito, durito Nada Iros ya viniendo para acá Pues vamos a recuperar a todos Aquí siguen dándonos de hostias, ¿no? La gente Revoltosilla Pero sigamos con el café Un poquito más, tío Que no decaiga Para que la economía Siempre se mantenga en positivo Eh, vale Aquí me va a caber Me va a caber My streets are safe again Alright ¿Dónde está? Coffee, coffee, and on Coffee, 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 and on Oye, esto nunca se lo he puesto Ya está, gente Igual Les iba a dar mucha happiness Esto Fíjate Lo que me ha ocupado es aquí, tío Vale, si tú mueves esto Uno más para acá Aquí me va a caber otra Pero vamos, fijísimo Aquí que hay Depósito de oro, ¿no? Que me falta Ladrillo Aquí estamos No, aquí no tenemos Nada de ladrillo Vale, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a meter las rutas Vamos a quitar La de ladrillo que tenemos De aquí, del viejo mundo Allí La vamos a quitar Ladrillos, ¿no? Esta es Vale, cancelar Ladrillos, fuera Vale, y vamos a crear Una roma ruta Rutas de navegación Vamos a coger El ladrillo Y vas a venir De aquí A aquí ¿Cuánto? Todo Navegando ¿Vale? Y así ya tenemos ladrillo aquí Porque si no, no vas a tener Y por cierto Esta y la de aquí Nunca la he llegado a usar ¿No? Negativo, ¿no? No la he llegado a usar ¿No? En serio Vais a pasar todos por ahí Pero como sois tan putos De nutrios, tío Sois muy brutos, ¿no? No lo ha dicho nunca nadie Vale, sigamos con el coffee Te hemos puesto Uno más de coffee Otro más Aquí ya no me cabría Claro Ajá Vale Esta ya la dejamos marcada Que va a necesitar Claro No, entonces no puedo, tío Salvo que Es que quiero poner que todo esto No, no, no Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien Por aquí me cabría Otra de café Vamos a ver Esta es aquí Aquí No, espera No, no, esto no Otra de estas Que iba a decir yo Eh, bueno Y me faltan ladrillos Es que estamos igual otra vez Eh, me cabría Sí Vale Cuando me empiecen a traer aquí El este No No vamos a poder hacer nada Nosotros qué, esperando, ¿no? ¡Vamos! Vamos Uno Estos seleccionados Otra vez para acá Vale, por cierto Aquí, ¿quién cojones hay? Ah, el petrolero Vale Bien Sigamos con el café ¿No han traído el ladrillo? No, padre Pero puedo seguir poniendo Las plantaciones de café Ajá Es que me he quedado sin hueco Pero bueno Estoy haciéndolo en esto rápido Porque es que al final es mejor Vamos a coger Va a tardar un poquito menos Vale, no, es que voy a llegar Voy a necesitar llegar hasta aquí Que están los depósitos de oro aquí Vale, y vamos a necesitar almacén aquí Y bueno, tenemos este Yo creo que llegar, llegaría Mira, ya tengo ladrillos aquí Puedo poner este también aquí Me falta gente otra vez Vale Y esta también Pónmelo ya Bueno, por supuesto Esta aquí Y me falta pipo, eh Me falta bastante pipo Las veces que Baja la velocidad Ya están llegando Ahora vamos a ir a por vosotros No os penséis No os penséis Que esto se ha quedado así Te he reventado una Pero te voy a reventar todo O sea, es que me dais igual Hijos de puta Lo que pasa es que la tía Estas ha conquistado el mundo Mientras tanto Pero bueno A ver, déjame mirar No, aquí no era Era aquí Shut your whole Bitch Jellyfish ¿Dices what? Voy a poner ahora así Porque me apetece Cambiar un poco Vale Aquí vamos a poner otro Lo habéis adivinado Aquí quiero poner otro Otro festival que termina My city has grown uglier Why I wonder No estoy preocupando nada Por la decoración Eso lo haremos en próximos episodios Ahora de verdad Que en este episodio Me interesaría Dejar reventados A los puñeteros piratas Tío Por lo menos los de este lado Que no me den más Por el saco, vale Ya están llegando Mira, tú el primero Te vas a venir para acá Vale Y poquito a poco Os vais a ir curando todos Vale Dime que puedo subir aquí Unos cuantos de nivel Uy, que bien Voy a poner uno de estos De boxeo por aquí Carajo Vale Que a la peña le gusta Ahora me faltan campesinos Otra vez Pero no pasa nada Porque yo la cojo así Vale Y me tengo más casas Por aquí Error Vale Quítame esta de aquí Esta sí que la puedes quitar Tú puedes meterme Unas poquitas más Por aquí Y... ¡Sí! Vale Bueno Cabron City Están enfermoides Hostia ¿El hospital Llegas? Llegar, llegan Venga Ahí, ahí Cabron City Tenemos un mogollón De granjeros Pero bueno, en total es este Esto es lo que nos interesa Debería de traer otro petrolero Esto se ha quedado sin chispa Voy a encender ¿Cómo estamos de petrolero aquí? 18 Es que es muy poco, tío Tengo que hacer... Me faltan... ¿Qué me falta? Me falta esta mierda, tío ¿Por qué no estoy produciendo? What the fuck ¿Qué necesito, tío? ¿Para producir eso? Espera un momentito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se ha convertido en epidemia Nunca me acuerdo Aquí nuestros tampoco Estos son los de la dinamita Esto es toda la cerveza Tío, fuera de coña ¿Dónde tengo a los del cobre? Porque me estoy rayando Un puto huevo Vale, aquí me están haciendo las gafas ¿Quién carajo? Estos me están haciendo las bicicletas Este señor me está haciendo gafas Todos estos señores me están haciendo el cobre Tendré que... Déjame ver un almacén Si no pongo más A ver, ¿dónde? Vale, son estos Hostia, mira todos los que hay aquí, eh Agüita Uf, 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 uf Que me los revientan de verdad Uf, que me los revientan de verdad Agüita Uf, uf Que hijos de puta, tío Es que van con todos estos juntos Y todos juntos Hacen mucho, mucho puto daño, eh Hay que matar a estos también, eh Me lo revientan Me cago en su padre, tío El de los lingotes Tengo que poner otro puto Me lo han reventado, eh Tengo que hacer otro maldito clipper ¿Tú? Tú eres la siguiente O sea, tú puedes decir lo que quieras Toma un clipper Eres la siguiente Vamos a hacer otro Vale, yo necesito hacer más gente de esta, tío Eso, yo me estaba mirando A ver, cualquier almacén Déjame ver Hierro, carbón Vale, esto es la arena Es que no me acuerdo del simbolito Espérate Tengo cobre Tengo zinc Vamos, que lo que necesito Es alguien que... Más de estos No, perdón Necesito más de... Pago en la puta ¿Dónde están los que me hacen esto, tío? Que los pierdo Una y otra vez Una y otra vez De estos necesito más, tío Básicamente de estos necesito más Fundición de latón Mira, me está dando dinero A ver, Rafas Vale Hicimos muy bien en aliarnos con esta, eh ¿Otro? A ver, pero esto es... ¿En serio, tío? Vosotros en serio Tengo unas putas ganas Que no os lo podéis ni imaginar, eh Vale, necesitamos más latón, ¿no? Déjame seguir viendo un almacén Que me entere yo Vale, productos... Sois muy pesados Dejarme en paz De estos motores ¿Dónde están? A ver, a estos Vamos a poner... Yo que sé ¿Dónde los tengo puestos? Aquí tenemos... Ah, coño, los tengo puestos en pausa Es que soy subnormal Me los tenía puestos en pausa Vale Tenemos que hacer otro petrolero Para ir trayendo más petróleo para acá Vale, vale Vámonos ya al viejo mundo Vamos a hacer el segundo round Que este va a ser el bueno Ya os lo digo Este va a ser el bueno Los vamos a coger por donde hay que cogerlos Vale, vamos a ver Tú sigues aquí curándote Joder, es que no veas, eh Falta este un poquito, este Más dinero Más dinero Más dinero que ahora sí Editar Ajá Publicando Vale Ahora sí, eh Ahora sí, hijos de puta Vale ¿Qué te queda, tío? Amigo Estén todos más o menos Madre, este ya está casi, casi, casi Vale, vale Tú relájate Relájate, relájate He perdido la influencia, vale Pero mira Ya está subiendo el colchón económico Ahora sí que sí, chavales Yo tengo que ir Yo tengo que ir a por vosotros, tío Esto se nos está haciendo un poquito largo Voy a poner las velocidades así más rápidas Ah, no, espera Justamente ahora no Tú ya estás, vale Ahora está curándote a este Ellos solos van Tú acércate también aquí Vale, acá ¿Dónde? Hostia puta No tengo a nadie aquí que defienda Menos uno porque se lo hemos hundido, ¿no? Con mis propios cañones de aquí Vale Vale Sí, sí, tú Tú, Rite, Rite Que eres el siguiente hijo de perra Tenemos misiones de estas Vamos a ver si yo puedo subir de nivel Todavía tengo ingenieros Hostia, me quedan muy poquitos Y artesanos también Tengo, necesito más población, ¿eh? Vamos a tener que Poner más granjeros Por ejemplo, aquí Como está comunicado Vamos a poner muchos más granjeros por aquí Aquí ya habíamos puesto otro mercado, ¿no? Vale, pues vamos a hacer esto bien Vamos a poner ahora un Puff también aquí Vale Dime que puedo unir esto Ah, no, que este era un Puff Mierda Me he equivocado Mercado, lo que quería poner entonces Ah, ahí sí Pirumi Parisi Que así no va Aquí están muy mal puestos, tío Salvo que Mira, ya sé cómo hacerlo Vale Ahí, mucho mejor Y ahora Vamos a coger esto así Dime que puedo por aquí Sí puedo Vale, perfecto Vamos a necesitar también Espérate Trabajadores Ingenieros No sé qué Esta gente necesita iglesia Sí, señor Sí necesitan iglesia Vamos a ponerle otra iglesia por aquí ahora Pero primero es seguir haciendo la cuadrícula ¿Vale? Vamos a poner aquí mogollón de campesinos Pero mogollón Cuando digo mogollón es que van a ser mogollón ¿Dónde, tío? Es la Harlow esta de los huevos, ¿no? Correcto Es esta, tío Que me quiere hundir todos los putos barcos La muy... Me voy a callar Me voy a callar Controla Contrólate, escocés Contrólate Vamos a meter aquí Porque corre mucho ¿Qué si no? Joder, ¿qué estás haciendo, escocés? Esto Ja De booty Bueno, pues llegas hasta aquí No comunicas igual, pero bueno Aquí Aquí Vamos a seguir poniendo Más hacia arriba también Quiero muchos ¿Vale? Tendremos luego que mejorar esto, ¿no? Pero Seguimos con Seth ¿Qué dices tú, tía? A ver Venga, que salga Pues destruo Me ha destruido también este Pero bueno, pero bueno Pero qué Pero Ya está Esa es la siguiente, tía Es que hay que deshacerse los piratas, tío Hay que deshacerse los piratas Esta tía me está poniendo muy nervioso Ponte a hacer otro clipper ¿Vale? Bueno ¿Cómo va mi gente aquí, tío? Que me encantaría ir a por ellos, tío Que llevamos todo el capítulo Y no hemos conseguido ¿Estáis todos bien? Venga, de booty Vale, lo único que hay que ir boteando Déjame ver bien esto Yo puedo entrar Por aquí también Pero por aquí nos van a reventar Así es que Yo puedo venir Aquí Vale, claro Lo que pasa es que Bordear por aquí significa Que nos van a reventar Todos estos cañones Entonces lo que vamos a hacer Es venir hasta aquí Venir mejor aquí Vale Y vamos a bordear Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí De aquí Vas a cargar lingotes Porque las vigas de acero me dan un poquito igual Pero a ver Lingotes Aceptar Lingotes Aceptar Lingotes Aceptar Y lo vas a atrever a la capital Y lo vas a dejar 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 Si me lo hunde Me lo ha hundido Pero es que no puedo hacer otra cosa Vale, hemos vuelto a poner este nuevo Podemos quitar este que es el viejo Y el del trigo ¡Hostia! ¿Que el del trigo tú? ¡Hostia! El del trigo Que es casi más impueno Es que ahora mismo no puedo hacer otra cosa Es que no puedo No tengo Ya estaba haciendo otro Ahora pondré otro de trigo No gano para Clippers Están tocando muchísimo la puta moral De todas maneras Déjame mirar una cosa Yo puedo meter aquí a más Es que tengo pocos artesanos Pero si puedo subir unos poquitos más No puedo No he llegado a mí A la felicidad para tanto Me encanta como está quedando Fuera de coño O sea Es que es la polla, tío Es impresionantemente bonito esto Muy bonito Vale, amigos Vamos a ver Que yo lo que quiero es reventar a estos desgraciados Segundo Raúl En este episodio parece que Como que no hemos hecho nada, tío No me jodas ¿Dónde estáis? Mi flota bonita del cielo Jo, tío Pero si es que sois mega lentos Venid para acá Vamos ¿Dónde? ¿Otra vez? ¿Otra puta vez? Que viene a por mí otra vez El hijo de su puta madre Bueno, que me lo vuelva a reventar Si es que no puedo hacer nada Si es que no puedo hacer nada Que sí, que sí Que ya lo sé Que me lo reviente Me lo reviente Tengo que terminar Primero con unos piratas Y luego con otros, tío Ah, soy macho muy pesado Eso es Ah, que has venido aquí, ¿no? Un poco idiota Tú meterte aquí Subnormal Ala Aproximadamente lo piensas Otra vez, idiota Muy bien Volvamos al viejo mundo Que lo que a mí me interesa Es terminar con unos piratas Y probablemente Los siguientes episodios Tengamos que seguir Con los otros piratas Mira que bien Vale, bajo la velocidad Ya estamos aquí Vale, no has durado nada Así me gusta No nos han tocado Si vamos con cuidado Podemos reventar a este Sin que nos alcance este Ojo Oh ¿Me vas a ayudar, tía? Sí Me podrías ayudar, eh Me podrías venir Y ayudarme un poco Si os fijáis Sus barcos son más chiquititos, tío Y tiene muchos cañoneros Y tiene calaveras Carabelas Perdón Vamos, chicos A ver si podemos reventar a este Luego nos echamos para atrás Y vamos Es que meternos por aquí Tiene mucha mierda, eh Vale, ya ha empezado Ya ha empezado Ya ha empezado Pumba Vamos, tíos Ahí Reventando Vale A ver lo que dura Este desgraciado Si el archivo de Blake Ha completado un trato conmigo Muy bien Nada, no vas a durar nada Te vamos a reventar Viene otro desgraciado aquí Pero primero vamos a reventar Al que tenemos que reventar Tú, mira Puedes atacar Mira, ya Ya está Ahí vas a caer Bueno, y vosotros no venís a ayudarme Yo no sé a por quién vais Nuestra Ahora quieres un Y encima que te pague No te lo crees ni tú No, no Ha llegado tu hora, amigo mío Ha llegado tu maldita hora Están atacando uno de tus barcos Me dicen Seguro que es en otro lugar Ya, macho Yo ya tengo que ir con lo que tengo Después de reventar a estos desgracias Vamos a reventar a Ahora sí, eh Venimos para acá Rápido Otro menos Vale No estoy cogiendo nada de ellos, tío De verdad Sé que debería Pero es que me da igual No, no, pero no lo coges Porque necesito Tengo la Me he construido un barco terminado Tengo otro clipper terminado Vale ¿Sois capaces de venirnos aquí Sin liar la parda? Aquí, vale Por si acaso Tengo que poner el otro clipper Muy urgentemente aquí A ver Tú tienes que traer trigo, amigo Trigo, Rodrigo De aquí Vas a cargar Trigo Tú Vamos a llevarnos bien, eh Tía, que me das un poco de yujito Más trigo Más trigo Y Más trigo Aceptamos ¿A dónde? A la capital, por supuesto Toma, toma, toma Toma y toma Aceptar Vale Ya estamos Venga, perfecto Y la otra entonces La quitamos La vieja antigua Vale Volvamos al nuevo mundo Vamos a terminar Con estos malditos hijos De su mamá Ya está, ya está No, no, no Vayan más lejos Shush No, esto no termina, amigos Es que están muy puto afuera, tío Es que no les puedo atacar desde más lejos, tío Claro, pero a este también Pues lo hemos hecho mal Te teníamos que haber entrado Yo qué sé Vamos A por este Con el uno A por este Vamos Vamos, tíos Reventadle Pero reventadle bien Por favor, os lo pido, eh Sin muchas pérdidas Islas Dos minutos doce Dice Que tenemos No entiendo por qué Y siguen por aquí Qué pesados sois De verdad, eh Me están atacando por los todos lados Ahí, venga Amigos Ahora sí Ahora sí Vamos Vamos Yo había dicho que a uno Pero bueno Vosotros Para que no salga del Del orto, eh Me están haciendo un poquito de dano Pero muy poco Ahora sí Ahora sí Ahora sí Eh, eh Hijos de puta Ahora a este Vamos Cuatro y cinco Tenemos cuatro cañoneras De las tochas Ahora sí, eh Ahora sí Que se te va a acabar el chollo Amigo mío Ya no me vas a derribar ni uno Y después va a traer tu prima Tu prima la del viejo mundo Vale No, 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 no No hay para atrás Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para acá Venga Ya están atacando Pues a por este Rápido Es que estáis muy cerca Vosotros dos, tío Vamos, tío Es que estáis muy puto cerca, tío Valiendo Con el uno Todo el mundo A por estos Vamos, vamos No os mováis Ni os mováis He dicho que ni os mováis ¿Por qué os movéis? Yo no os he dado la orden De moveros Este sí está un poco tocado ya Tú te podrías ir para atrás De hecho que tú Te puedes ir para aquí atrás Aunque Un poco pasa nada Si mueres Fuerte Es que están muy pegados, tío Hostias, eh Vale, vale, vale Me lo revienta Me lo revienta Me lo revienta Me lo revienta Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Me lo van a reventar Hasta luego Es que se han puesto muy cerca, tío Muy mal hecho esta parte, tío Otro seguido disparando a este Uf Vamos, vamos Para atrás, para atrás Están muy mal heridos Atención Que se me puede ir Todo el mega ataque A la mierda Es que ya solo queda Hostia, queda esta parte de aquí también Que estaba muy escondido Para atrás Lo bueno es que estos Pueden llegar Vale, me han reventado esto Pueden llegar bastante lejos Oh Oh Venga, por allá No, 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 no Pero por qué os metéis por ahí Es que sois gilipollas, tío Que nadie os ha dicho Que os metéis por ahí No Me los han ralentizado Porque son subnormales Se han metido ellos solos, tío Que nadie os ha dicho Que vayáis para allá Joder Para atrás Es que son muy puto idiotas, tío Venga, aquí, ahora sí A por este, tío Vale Vale, vamos a la gracia Que no, que no hago tratos con nadie Ni quiero misiones Ni quiero de nada Reventados Vale Ahora sí que sí Reventados Reventadme a este, por favor Y ya nos vamos a meter Y ya nos vamos a meter a por Tienen aquí a papá A papá Yambu Yambu Vamos con todo Vamos Pero Sois muy idiotas, tío De verdad Vale, estos tres están muy putos reventados Pero bueno Vamos ahí A ver si es posible que Hostia, ahí nos quedaba otra aquí Esto no nos va a hacer pupa, eh No le están dando desde aquí a este Parece ser que Somos más grandes que ellos Tú Vente viniendo Para acá Vale Y vosotros sí Vale, parece ser que no llegan Vamos, amigos Vamos, amigos En esta sí que sí En esta En esta run nos los hacemos, eh Ahora sí Desgraciados Tú cállate Que tú eres la siguiente ¿Han destruido uno de mis barcos? ¿Dónde? La muy puta otra vez, tío La muy puta otra vez Me ha reventado otro, tío Ya no sé si es el del trigo O el de los lingotes de hierro Vale Lo reventamos Reventado Amigos Lo sé En el episodio anterior También nos quedamos así En este nos volvemos a quedar Esta vez La siguiente sí que Sí que sí que sí que cae Amigos Un verdadero placer Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Como siempre Y nos vemos dentro de muy poquito Con un poquito más Hasta la próxima Bye 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 bye